quieres aprender a buscar en google usando fotos encontrar productos utilizando las fotos que tú tienes bueno pues que sepas que si estás en el lugar adecuado te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo quédate al tutorial presta mucha atención porque comenzamos bien tigres ya estamos en el celular y vamos a buscar en este caso cualquier objeto que a nosotros nos interese imagina dentro de instagram vamos a irnos a instagram y vamos a irnos a cualquier publicación vamos a poner por ejemplo en el buscador pues yo que sé vamos a poner mesas de madera y una vez tenemos por ejemplo mesas de madera vamos a buscarlas está por ejemplo me parece a ver vamos a buscar una que se vea bien está por ejemplo que me parece bastante bueno vamos a sacarle un pantallazo a esta imagen de aquí de instagram y vamos a recortar esta mesita de aquí a ver si la encontramos para poder comprarla vamos a recortarla perfectamente yo te recomiendo de la recorte es así es una mesa que se tiene que ver bien voy a guardarla guardar en fotos y lo que vamos a hacer a continuación es irnos a google vamos a irnos a google vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a irnos a google vamos a darle aquí y vamos a darle a google directamente vale entonces una vez estamos en google que como veis bueno pues este es el buscador principal estamos dentro de safari en iphone es exactamente igual en android lo que tenemos que hacer es irnos al simbolito de la foto de ahí y le vamos a dar directamente a subir a una foto vamos a darle directamente a botón de la foto de a la izquierda de la lupa y vamos a darle a permitir acceso a las fotos vamos a permitir el acceso total y vamos a subir la foto de la mesa en este caso google lens detecta automáticamente en la mesa y como veis ya no se está buscando los productos relacionados con la mesa dentro de en este caso el buscador con los precios asociados por ejemplo en amazon encontramos thj mesa de centro elegante 657 euros etcétera y de esta manera podremos encontrar absolutamente todas las fotos y todos los productos que nosotros queramos en este otro vídeo si quieres aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de youtube espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo que vaya bien